Hola de nuevo jóvenes, bienvenidos al reactivo 8 de la prueba Exani, ya saben de la zona de pensamiento matemático en donde vamos a resolver un problema muy sencillo, pero que es muy importante que tomes nota porque vamos a hablar de la jerarquía de operaciones. Si nunca has escuchado que es la jerarquía de operaciones, no te preocupes, aquí lo vamos a ver y es muy importante también que te suscribas y que le des like a este video si es que te gustó y si no, pues déjanos aquí abajo en los comentarios que es lo que nos hace falta por cambiar. Hay que comprender el reactivo, por eso hay que leerlo y vamos a ver que es lo que dice el reactivo. El reactivo dice, es el resultado de la expresión menos 9 al cuadrado menos, entre paréntesis, 2 a la 13. Muy bien, ustedes ya pueden ver el reactivo y también pueden ver las opciones. Vienen dos opciones que son negativas y vienen dos opciones que son positivas. En este caso les podría decir que se puede descartar de manera muy rápida las negativas. ¿Por qué? Porque tengo menos 9 al cuadrado y cuando yo leo un número al cuadrado, adiós al negativo, menos otro número que no tiene signo al cuadrado, pero es un número mucho más pequeño, ¿sí? Así que la A y la B, que son las opciones negativas, podemos descartarlas. Estamos entre 71 y 73 y en un momento más vamos a ver cuál es la buena. Muy bien, repetimos el procedimiento. En este caso tenemos que resolver menos 9 al cuadrado, menos 9, paréntesis, al cuadrado, menos 2 a la 3, o 2 al cubo, cualquiera de las dos expresiones es correcto. Muy bien, lo que yo estoy a punto de poner es la jerarquía de operaciones. La jerarquía, vamos a escribir aquí, jerarquía. Muy bien, la jerarquía de operaciones. Lo voy a dejar así, como jerarquía. Y es muy importante que comprendan que esta jerarquía de operaciones te tiene que respetar para que obtengamos el resultado correcto. En este caso, lo primero que uno resuelve son signos de agrupación, ya sean paréntesis, corchetes o llaves. ¿Y cómo se resuelve eso? Pues con las operaciones que están dentro de este signo de agrupación. Si tenemos sumas dentro de ese signo de agrupación, pues primero hay que resolver lo que está dentro de ese signo de agrupación para después continuar. Después de los signos de agrupación, tenemos las raíces y las potencias. Las raíces y las potencias siempre se resuelven después de los signos de agrupación. Después de las raíces y potencias, vienen las multiplicaciones. Si lo conocen por ese símbolo, si no, lo vamos a dejar como... No, sí. Yo digo que sí, porque si dejamos X nada más, se puede confundir. Por y el símbolo de división, entre. Que son multiplicaciones y divisiones. Y por último, vienen las sumas y las restas. Ahora, cuando nosotros tenemos operaciones del mismo nivel, por ejemplo, si yo tengo 3 por 8 entre 2, ¿qué es lo que se resuelve si están en el mismo nivel? Multiplicación y división están en el mismo nivel. ¿Qué se resuelve primero? Bueno, se resuelve de izquierda a derecha. 3 por 8 son 24 y me queda entre 2. 24 entre 2 es 12. Si nosotros dividimos, en este caso, 8 entre 2, o sea, si empezamos a resolver de derecha a izquierda, 8 entre 2 es 4, y 4 por 3 también es 12. En este caso, sí, pero es muy complicado que vayas a querer hacer operaciones así, cuando tienes, no sé, 6 cuestiones del mismo grado, que es multiplicación, división, multiplicación. Imagínate, sería mucho más complicado. Entonces, siempre resuelve de izquierda a derecha para no complicarte la vida. Muy bien. Vamos a comenzar. Entonces, lo que nosotros tenemos es menos 9 al cuadrado, menos 2 a la 3. Primeramente, tenemos en nuestra jerarquía operaciones signo de adorrupación. Y esto lo podemos descartar. Listo. ¿Por qué? Porque no tengo signo de adorrupación. Sí, tengo paréntesis, pero esos paréntesis me están indicando el siguiente paso, que son potencias. En este caso, yo estoy atendiendo a esto. Es lo que sigue. Hay que resolver la potencia. Menos 9 al cuadrado es menos 9 por menos 9. ¿Cuánto me da menos 9 por menos 9? Menos por menos es más. 9 por 9 son 81. Entonces, vamos a poner 81 y ya se fue el 2, si se fijan, porque ya le vamos al cuadrado. Tengo un menos y tengo 2 a la 3. O sea, 2 por 2 son 4 por 2. 2 a la 3, 2 por 2 son 4. 2 por 4 son 8. Entonces, tengo 81 menos 8. Y listo. Ejecutamos multiplicación. Perdón. Ejecutamos potencias y nos hace falta multiplicación o división. En este caso, si se fijan, no hay ninguna multiplicación, ninguna división y nos quedaría el último paso, que es sumas y restas. Vamos a... Bueno, primeramente vamos a restar y ya después vamos a saber si sí o si no. A 81 le quito 8. Muy bien. ¿Qué es lo que me queda? Me quedan 73. 73 más 8 son 81. Entonces, listo. ¿Qué fue lo que se hizo? Se hizo una resta. En este caso, la opción correcta es 73 y llegamos a las operaciones respetando la jerarquía de cómo es que se resuelven. Llegamos a este resultado que es 73. Hay que leer nuestro reactivo y efectivamente, el resultado de la expresión de los 9 al cuadrado menos 2 a la 3 es 73, el inciso D. Así de sencillo está este reactivo. Si te fijas, no hay mayor complejidad. El problema nada más es comprender bien la jerarquía de operaciones para no irte por lados equivocados y operar algo que no, en este caso, no te iba a dar una respuesta correcta. No olvides suscribirte para tener acceso a más contenido de este tipo, darle like a este video y meterte al link de aquí abajo. Cuídate, sigue estudiando y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!